El módulo 1, el tramo 4, entre la calle 11, carreras 12 y 13 de la Tebaida Quindío, una vía de acceso a todo lo que conforma el territorio, Guayacanes 1, Guayacanes 2, lo que llaman Ciudad Jardín y aquí el sitio denominado San Miguel y sus alrededores. Obra importantísima para toda esta comunidad que se va a ver beneficiada porque, como lo digo, es una vía de acceso importante para este lugar. Estamos aquí en otro tramo del municipio de la Tebaida que se va a intervenir con obra de reposición de la capa alfáltica y que está ubicada en la calle 12 con carrera novena y décima, concretamente en el colegio Santa Teresita. En total van a ser 21 tramos que se van a realizar, los cuales están divididos según el cronograma presentado por el contratista en cinco módulos, cinco módulos que van a ser los que se van a intervenir en todo el municipio. Hoy estamos atrás en la obra de la carrera novena bis. Estas 21 vías, aparte de la reposición del pavimento, va a tener reposición de alcantarillado y reposición de acueducto donde se requiera. Y la reposición de los andenes que también se encuentran en mal estado para garantizar una accesibilidad universal a todas las personas en condición de discapacidad que puedan transitar sin ningún problema por el espacio público. Esto es una inversión gigante que está haciendo la alcaldía por un valor estimado de los 5.800 millones de pesos, donde nos nombra a nosotros, proyecta la empresa industrial y comercial del estado del Quindío como ejecutores para el desarrollo de estas obras. Obra que seguramente le podrá traer desarrollo al sector sur de este municipio. Y como ustedes ven al fondo, es una obra que efectivamente necesita el desarrollo vial que hoy venimos desde el municipio, desde la alcaldía y desde proyecta para generarle desarrollo a la comunidad. En la Teballa y Verente seguiremos trabajando por nuestra gente.